Hola, un anuncio especial para ciencia en la vida cotidiana. Viendo las métricas de la buena recepción que hemos tenido con el Carpool, con los candidatos para alcaldes de Quito, hemos decidido juntar fuerzas. Y voy a tener una compañera en el Carpool, la divulgadora científica Sofía Cabrera Spinn. Y con ella el proyecto es Carpool, científico, con distintos investigadores ecuatorianos. La idea es descubrir detrás de esa palabra investigador, científico, a la persona. Sus intereses, sus gustos, contarnos un poco de bromas, y un instrumento de divulgación de ciencias. De qué nos sirve en la vida cotidiana esas investigaciones que nuestros científicos ecuatorianos están haciendo. Así que, primero, anunciarles. Va a haber un Carpool científico de forma paralela con el Carpool de los alcaldes. Escuchemos para decidir. Y voy a tener una gran compañera aquí en el auto, que es Sofía Cabrera Spinn. Y iremos compartiendo con científicos y científicas especialmente, qué es esto de la ciencia en la vida cotidiana. Así que nada, agradecerles a todas las personas que nos van siguiendo aquí en el canal. No olvides suscribirte, todo el material principal sale por el canal de YouTube, con el hashtag Ciencia en la Vida Cotidiana. Si quieres escucharles a los alcaldes, a los candidatos de alcalde, escuchemos para decidir. Si quieres escuchar a un científico y descubrir de qué sirven estas investigaciones en la vida cotidiana, el hashtag Carpool Científico. Un abrazo con todas y con todos.